¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Oremos. Oh Dios, al celebrar la cena santísima en la que tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de caridad y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Arón en tierra de Egipto, Este mes será para vosotros el principal de los meses, será para vosotros el primer mes del año, decita toda la Asamblea de los Hijos de Israel. El día de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa si la familia es demasiado pequeña, para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho de un año, los cogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes y toda la Asamblea de los Hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa, donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne, asada a fuego y comeréis panes sin fermentar y herbas amargas. Y lo comeréis así, la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré la justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plagas terminadoras, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor, de generación en generación, como la ley perpetua, lo festejaréis. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Alzaré la copa de la salvación, alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. cumpliré al Señor. Cumpliré al Señor mis votos, en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo, los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciándolo, la acción de gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Gracias. Señor Jesús. Señor Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. De mi sendero. Te entienderá. Palabra de la vida. Me ayuda a caminar. Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llega a Simón Pedro y éste le dice, Señor, lavarme los pies tú a mí. Jesús le replicó, Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Después de este camino, este tiempo de cuaresma, hemos llegado ya a la Semana Santa y dentro de la Semana Santa lo que denominamos el Triduo Santo. Es como ese tríptico que se abre entre nosotros y en el cual somos invitados también a entrar en ese paisaje de todo lo que vamos a vivir estos días, comenzando por este Jueves Santo. El Jueves Santo es el día de la despedida. El Evangelio nos narra esa despedida de Jesús. Jesús vio que todo va a terminar y el Evangelista dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y el extremo es dar la vida en la cruz por amor a todos nosotros. Puede llamar la atención de que el Evangelista Juan, cuando en otro momento hace un gran discurso sobre el pan eucarístico, sobre la Eucaristía, el pan de vida, Jesús pan de vida, cuando llega a este momento no narra la Eucaristía como los demás evangelistas, lo de tomó el pan, tomó la copa de vino y tal, sino que pasa a ese gesto tan llamativo, sorprendente y provocador de Jesús, el Señor, el Maestro, el Jefe, diríamos un lenguaje digamos más popular o vulgar, que se pone a lavarles los pies, que en aquel tiempo era el oficio propio de los criados. Y mira por donde el líder, el jefe, el Maestro, el Señor, como dice el Evangelio, se ciña una toalla y empieza a lavarles los pies. Y esto desconcierta al grupo hasta el punto de que Pedro, cuando llega a él, dice tú a mí no me lavarás los pies, jamás. Claro, como queriendo quedar bien con Jesús, ya que estás, te has vuelto loco, nosotros somos en todo caso los que tenemos que lavarte los pies. Pero Jesús da la vuelta a las cosas. Dios es sorprendente. En aquel tiempo muchos esperaban al Mesías como un golpe de fuerza y el Mesías entró por la puerta de atrás, por la puerta de servicio. Lo esperaban en un caballo de guerra domingo de ramos y entró montado en un borrico. Lo esperaban como que iba a dominar todo y termina aplastado en la pasión y crucificado en la cruz. Y ese lenguaje de Dios es un lenguaje que en un primer momento echa hacia atrás. Tan atrás que Judas que tenía otras expectativas pues cambia, vende a Jesús porque entiende que todo ha fracasado, que no merece la pena, incluso hasta podía sentirse enfadado con Jesús. Hombre, pues esto no es lo que habías dicho y lo traiciona. Después la conciencia le ahoga, se suicida, la conciencia le ahoga. Pero volvamos al gesto, lavar los pies, ahí está Jesús provocando y Jesús cuando Pedro dice tú a mí no me lavas, dice si no te lavo no tienes que ver conmigo, si no entiendes lo que te estoy diciendo no puedes estar conmigo. Y ahí es cuando dice no, no, pues lávame los pies, las manos, la cabeza, lo que haga falta porque estar contigo es lo más importante. Aunque después niega conocerle cuando se compliquen las cosas, que estos somos nosotros, todos los personajes que van apareciendo de alguna manera nos representan. Pero quedémonos ahora en este gesto de lavar los pies, ¿no? Es como decir serviros unos a otros, ayudaros unos a otros y ahí pueden resonar todas las palabras de Jesús, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por los amigos o esa parábola del buen samaritano, no pases de largo, no vayas corriendo al templo si te olvidas de tu hermano porque el templo estará vacío ese día, no encontrarás nunca al Dios verdadero si has abandonado a tu hermano herido. Y amaos como yo os he amado, como yo, el como yo es muy importante porque la gente habla del amor de cualquier manera. Jesús dice amaos como yo os he amado, ¿cómo ama Jesús? entregando su vida, dando la vida, dando la vida, ¿no? Bien, pues este gesto del lavatorio de los pies dices, ¿por qué no narra la Eucaristía el evangelista? ¿Por qué nos habla de porque fue impactante y porque es muy importante? Y todos los que estamos aquí tenemos algún gesto en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestro camino que lo llevamos en el corazón. aquella palabra, aquella persona, aquella ayuda, aquel perdón, gestos que nos hablan, que nos acompañan. Pues eso es, el gesto de lavar los pies que hizo Jesús, es algo que quedó ya en la memoria de la primera, esa primera comunidad cristiana, para que no olvidaran que seguir al Señor es dar la vida por los demás. y este gesto no está tan lejos, está en muchas casas de aquí, de Puzol, entre vosotros. Es verdad que podemos ser egoístas, es verdad que a veces en las familias tenemos tensiones, problemas, pero también es verdad que en las familias hay mucho de lavar los pies unos a otros, mucha entrega, mucho cuidado por los mayores, por los enfermos, hay muchas cosas buenas, hay muchos gestos repartidos entre las casas y damos gracias a Dios porque eso nos ayuda, a mí me ayuda, yo veo muchas cosas buenas entre vosotros y me ayuda, y me ayuda a entender el Evangelio de hoy, lavarnos los pies unos a otros. Qué importante es esto, ¿no? Y además celebrar la Pascua es como renovarnos porque uno se puede cansar, nos podemos cansar de intentar hacer las cosas bien, nos podemos cansar unos de otros, puede haber cansancio en muchos, y la Pascua es como una renovación, pues no, pues no, pues quiero seguir haciendo el bien y quiero renovarme como persona que sigue a Jesús para dar la vida por los demás, no nos cansemos de hacer el bien, y más vale equivocarse y pasarse por generosidad que por tacañería, porque después tu conciencia ¿qué te va a decir? Si no has llegado, si no has hecho, si no has hablado, si no has ofrecido, si no has ayudado, ¿dónde te has puesto? ¿En el banco de los que critican? ¿De los que lo ven todo mal? ¿De los que dónde te has puesto? Pues nosotros queremos estar en esa avanzadilla de los que ayudan a los demás, al estilo de las bodas de Caná. ¿Qué podemos hacer por ellos? Porque hay un problema. No criticar que hay un problema, sino ¿qué puedo hacer yo para solucionar el problema? El gesto de lavar los pies, el evangelista le da tanta importancia que nos lo presenta como ese centro del evangelio. Hoy, Jueves Santo, es el día de la institución de la Eucaristía. Desde esa última cena, recogiendo también la fuerza de la pasión y la muerte y la resurrección, nosotros nos vamos a reunir cada domingo para celebrar la Pascua semanal, el paso del Señor de la muerte a la vida, la resurrección del Señor. Y eso comienza en esa comida de amigos, donde Jesús ve que las cosas se van a complicar, que se va a quedar muy solo, muy solo. Ayer o antes de ayer decía yo que una persona puede estar con muchas personas y sentirse muy sola. Y esa experiencia podemos tenerla también. Y, sin embargo, Jesús va a mantenerse fiel y a tragarse la incomprensión, la traición, la negación y la soledad para mantenerse fiel a la voluntad del Padre, que le sobrepasa, pero que se lanza la voluntad del Padre hasta el final, hasta la cruz. Y muy cerquita María al pie de la cruz, acompañándonos también. Queda, pues, la Eucaristía, el sacramento de nuestra fe, el pan que se parte y se reparte para dar vida al mundo. Eso es lo que hace Jesús. Me dijo a mí un monje, dice, tú, como sacerdote, sepas que cada vez que en el altar dices, tomad y comed, tomad y bebed, repitiendo las palabras de Jesús, tú también tienes que ser ese pan que se parte y se reparte. Tienes que dejarte comer por los demás. Entendamos lo que quiere decir esto. Gastar nuestra vida por los demás, no quedárnosla, como dice el Evangelio. El que la da, la tiene. El que se la queda tacañamente, se le pudre, la pierde, ¿no? Este es el gesto de hoy. Nuestra vida, pan que se parte y se reparte para dar vida al mundo, allí donde estemos en nuestros lugares. Y también la institución del sacerdocio, es decir, verdad, dentro de la comunidad cristiana, de las familias cristianas, aparece el sacerdote como una vocación de servicio a la comunidad, pues también tengámoslo presente, ¿no? Pero no dejemos de mirar a Jesús, escuchemos a Jesús, miremos a Jesús, acompañemos a Jesús, no nos distraigamos en otras cosas. Y es lo que hoy se nos pide en este Jueves Santo, mesa donde estamos invitados como amigos del Señor. Aunque a veces fallemos, pero el Señor nunca dejará de mirarnos, nunca dejará de llamarnos y de contar con nosotros, ¿no? Pues celebremos el Jueves Santo y también renovémonos en ese amor que da sentido y hace nuevas todas las cosas en casa, en la familia, en el matrimonio, en las amistades. Es la paz con tiempo de renovación. Pero esa renovación tiene que ver mucho con abrir puertas a aquel que todo lo hace nuevo, que es Jesucristo. Que ese sea también, este sea nuestro Jueves Santo. Nos ponemos de pie. Creo en Dios concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Antes de compartir la mesa de Jesús, oremos confiadamente. Amén. Amén. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que con nuestra vida sepamos expresar y transmitir el amor y la entrega de Jesús. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los pastores de la Iglesia, que con su ministerio de servicio hagan expresiva la presencia del Señor en medio de la comunidad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y necesitados, que el ejemplo de Jesús nos estimule a ser de verdad generosos y solidarios con ellos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia para que encuentren las ayudas necesarias para atravesar las dificultades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, reunidos esta tarde alrededor de la mesa de Jesús, que la Eucaristía sea siempre alimento para nuestra vida cristiana. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración confiada que te dirigimos como discípulos de Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Las velas simbolizan la luz del amor de Dios que ilumina la oscuridad en la que muchas veces está sumida la vida de las personas. Quienes reciben la luz de Cristo han de ser luz para el camino de los demás. El corazón expresa la vida abundante y llena de amor que nos ofrece Cristo para que aprendamos a amar como Él nos ha amado. Expresión del compromiso de caridad de esta comunidad parroquial con las personas necesitadas. El pan nos recuerda el compromiso de compartir lo que somos y tenemos con los demás y de manera especial con quienes tienen hambre de sentido y necesitan ayuda para superar aquellas dificultades que les impiden vivir con dignidad. que como Jesús también nosotros aprendamos a partirnos y repartirnos para dar vida al mundo. El Señor nos ha reunido nunca a Él El Señor nos ha invitado a estar con Él En su mesa llamó la promesa del reto que del vino y para su corazón En su mesa llamó la promesa del reto que del vino y para su corazón Cuando Señor Llega el silencio a mí y mis hermanos mandan de ti Sé que a mi lado estás y te sientas junto a mí Acoges mi vida y mi oración El Señor nos ha reunido junto a Él El Señor nos ha invitado hasta el poder En su mesa llamó la promesa del reto En el vino y para su corazón En su mesa llamó la promesa del reto En el vino y para su corazón En el vino En el vino En el vino Amén la promesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Gracias por ver el video. 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 ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo! Voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con confianza de hijos, como Jesús nos ha enseñado, acudimos a Dios, nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días. Que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Compartimos el gesto de la paz. Señor Jesucristo. Paz, 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 Señor. Paz, Paz, Paz que amor. Paz, señores, en tierra y en la tierra, paz, señores, en las zonas del mar Paz, señores, las flores que nacen, su sabero, la misa, paz, paz Paz, señores, las flores que nacen, su sabero, la misa, paz, paz, paz Paz, paz, señores, las flores que nacen, su sabero, la misa, paz, 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 paz Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo El que nos enseña el camino del amor, el camino de la vida Dichosos los invitados a la cena del Señor El cuerpo de Cristo, amén El Padre de Dios, amén que amaré la verdad compartiréis mi pleno grabar como el mi amor como el Padre Oremos Dios Todopoderoso alimentados en el tiempo por la cena de tu Hijo concédenos de la misma manera merecer ser saciados en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor Amén